...que afrontamos, pero no es especial por ninguna causa en concreto. Sergio, ¿pando a poder entregar hoy? Sí. ¿Cómo lo han visto las primeras sensaciones, las primeras impresiones? Bueno, son jugadores que llegan de viaje, se tienen que adaptar, prácticamente acaban de aterrizar y más allá de analizar el tema actualmente futbolístico, son otros conceptos que analizamos ahora. Es un jugador que tenemos que adecuar muy bien las cargas de trabajo para que esté de forma óptima lo antes posible y la verdad que se le ha visto con muchas ganas de intentarse normar la vida posible tanto al grupo como al trabajo y se le ha visto con muy buena disposición, se le ha visto contento, se le ha visto ilusionado con este proyecto. He estado hablando con él antes de empezar el entrenamiento y la verdad que las sensaciones son muy positivas en cuanto a la ambición con la que viene y esperemos que todo ese proceso de adaptación que es lógico para cualquier jugador que viene de fuera lo aceleremos al máximo posible y que pueda estar en condiciones de entrar en el equipo pues también lo antes posible. ¿Cuál es posible? ¿La semana que viene? ¿Él no ha entrenado o no viene entrenado o algo así? ¿Sabe lo que pasa? Que al final nosotros tenemos una valoración, una prueba de esfuerzo, que esos son datos muy objetivos, ¿no? Pero yo me quedo con las sensaciones del futbolista en el terreno del juego. Al final las sensaciones que te va marcando él y adecuar bien esas cargas de trabajo en función de cómo se va encontrando para mí es lo principal. Cuando a veces no con entrenar mucho consigues un estado de forma óptima como antes y lo que tenemos que hacer es ver las sensaciones. Las sensaciones hoy ha participado en el partido que hemos hecho, se ha encontrado cansado pero bien y ahora mismo establecer plazos me parece muy prematuro, ¿no? Por mi parte porque solo hemos podido trabajar en una sesión y no hemos visto aún la respuesta posterior a 24 horas de este trabajo. ¿Se anuncian fichajes o se anuncian unos fichajes más o menos? ¿También han hablado de bajas? ¿Una baja que pueda surgir de última hora en el equipo? No, lo que se ha hablado es lo que comentó el otro día el presidente y lo que he dicho yo en diferentes ocasiones, ¿no? Las bajas podrían ser en concepto de cesión porque los jugadores que tenemos todos tienen el nivel para poder estar en una nota deportiva y si hay gente que consideramos que no puede tener dos minutos oportunos para seguir el desastre de ese auto se podría buscar algún alternativo, ¿no? En eso se está trabajando y veremos a ver cuándo se consumen los hechos, pues los podremos valorar desde el punto de vista del amigo continuado. Si volviendo a que pantalma hay que considerar que se vota un momento en un proceso de rechazamiento. ¿Cómo no? En este momento, otra línea que hay tan asociado, dice a los expertos que por cada uso horario de compra, hay que tener un día de recuperación para adaptarse a un nuevo banco, que dice que necesitaría una semana para las más condiciones. En ese sentido, me imagino que será autónomo o verle entrenar hoy o verle qué cosas pudiera hacer. No, sí, sabemos que cuando uno viene de viaje, que tarda un tiempo en adaptarse, ¿no? Pero yo más allá del viaje, porque cuando te desplazas, si nos pudiéramos desplazar a nosotros a Perú, no iríamos una semana antes, ¿no? Digamos, con el tiempo de antelación, que no te permite esa semana de adaptación completa, ¿no? Yo más allá del tema del viaje, yo creo que la adaptación es más compleja en cuanto a que acabas de aterrizar a un país nuevo, con una idea de fútbol diferente a la que venías jugando hasta ahora, con unos compañeros y un grupo que ya está en plena actividad. Son otros aspectos los que más me preocupan, más allá de la adaptación a cuantos horarios y el viaje y lo que usted comentaba. Sergio, volviendo al tema de hipotética baja, ¿qué ocurre con los suarios? Yo lo que voy a hacer es entrar a explicaciones individuales de cada uno de los que se quedan afuera, creo que todos se merecen el mismo respeto y para mí no es una olvida que sea uno u otro. Aquí intentamos, yo como entrenador, tengo la difícil visión de tomar decisiones y además tomarlas con un equipo que está trabajando muy bien el día a día y que te demuestra que todos quieren estar, hay un nivel de competitividad muy alto y al final la culpa es el reglamento, eso no me deja llevar como cada uno de los 18 futbolistas, no ponen 11 en el 11 titular, pero hay jugadores que están bien que con desgracia tienen que quedarse fuera, no solo de Sergio, sino de más jugadores que están fuera de la convocatoria y que realmente están entrenando y trabajando muy bien. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Gracias.